Bienvenidos al sistema AIDO Domomar, hoy transformado en AIDO No participará esta noche Su destino es desconocido Al estar preparando su estreno mundial Una revolución es cosa del pasado Estamos a una nueva era Diez mil años luz antes que todos De esto que siento una sacudida A mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su ponte de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando hay incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y verde de un elixir que enciende sus motores Salga la disco a bailar Una diva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Tiene algo de robot en su táctica Me hago con la batería en su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Se son varios Te encendía Con la sangre ahí prendía Hoy no lleve la luz del día No trajo brúe en esta noche anda perdía Su sitio más seductivo calentándose Mientras que su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal es deportándose Robotica en la pista está luciéndose Salga la disco a bailar Una diva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Tiene algo de robot en su táctica Me hago con la batería en su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Chequea como se menea Me hago con la batería en su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Chequea como se menea Chequea como se menea Y es ese sueño Que tuve despierto Un recuerdo leve De esto que siento Una sacudida A mis salidas La cima de un beso En un brinco suicida Su fuente de energía Cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando va y la encendía Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus motores Salga de disco a bailar De una vida virtual Chequea como se menea Sencillo Chequea como se menea Chequea como se menea Diz, tiz, 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 tiz Tiz, tiz, tiz Tiz, tiz Sencillo Estamos trabajando por encima De sus expectativas De eso se trata Algunos años luz Antes que todos ustedes Siempre voy a vivir ahí No mire pa' mi galaxia Tiz 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 T T T Gracias por ver el video.